Que oscuro está el cielo, señal de que me muero otra vez Hundir la mano en tu pelo, cosas que anhelo, vino y se fue Las noches se hacen eternas, vuelvo a recordar lo que pasó ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? Siento algo en mi cabeza, que arranco y tiro al océano Diciste que nos veíamos, pero que tal vez no nos reconocería Tú deja la marcha, no sirve forzar la situación Por los dos, aprendí a dejar y al final solamente estoy yo Será un recuerdo y siempre es igual Tengo que soltar la mano que un día me hizo volar Y no sé por qué me cuesta tanto, tengo que ordenar mi vida y mi cuarto Y el pasado no se puede cambiar, cierra la p*** que se va a congelar Los lirios ya no crecen en los huecos de mi puerta Rosas azules enfrente de tu hogar, tu mano es como un código por descifrar No lo consigo cuanto más te alejas, corazones a punto de colisionar Cadenas nuevas y cadenas viejas Tú deja la marcha, no sirve forzar la situación Por los dos Aprendí a dejar y al final solamente estoy yo Será un recuerdo Solo espero que te cuidéis No es toque salir de los dos Tu recuerdo me persigue Lo mismo con otros ojos Quiero saber la verdad Por mucho que me cuece, por mucho que vuela Siento mi cuerpo lejos, casi veo el fondo Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!